La Nación de calor Me sobra. ¿Cómo se te obligó? No te obligó de hacer nada aquí. ¿Se esperas? Ya sabes... Que se te deserguen, un mensaje. ¡Gol! Te deserguen. ¡Así te deserguen! Esa es un manta. El primer de aprender en ti. Pero hay una buena posición. ¿Vale? ¿Más ideas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro, quiero pecer! ¡Vamos a buscar! Voy a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¿Fue? ¿Cuerdas? ¿Eso te va a buscar? El señor es lo que se rais��a. ¿Cómo te da? ¿No te... ¿No se va a buscar? ¿Cómo te voy a buscar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!